Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a comenzar simplemente leyendo dos noticias. El Atlético regresa a primera. La derrota del Recreativo en casa ante el Leganés le da a los rojos y blancos el ascenso matemático. Miren la fecha, 28 de abril del 2002. Se acaban de cumplir 20 años y cuenta la noticia. Esto solo puede pasar en el Atlético. El conjunto rojo y blanco tuvo que aplazar la fiesta del ascenso tras empatar con el último clasificado, el Naftik de Tarragona, en el último segundo. Ese día, pese a que no se ascendió sobre el campo, algunos futbolistas del Atleti, conocido el ascenso, se acercaron hasta Neptuno. Aunque tuvieron altercados con miembros de la Policía Nacional que no les dejaron acercarse a la fuente y allí acudieron el niño más niño que nunca, Fernando Torres, el mono Burgos, García Calvo o Movilla. Y vamos con la segunda noticia, un poquito más actual, de 8 años después. El Atlético vuelve a la Champions. El conjunto de Aguirre vuelve a la máxima competición continental 12 años después de su última participación. Ese día, los jugadores no, pero sí que acudieron bastantes aficionados a celebrar la vuelta a la Champions a Neptuno. Ahora, en un momento, os cuento ese récord que puede doblar el Atlético de Madrid. Pero, de momento, reflexionen sobre esas dos noticias. Reflexionen. El Atlético de Madrid consiguió anoche, tras ganar al Elche, clasificarse para la Champions por décimo año consecutivo. Diez años seguidos, entrando entre los cuatro primeros clasificados. Y es más, entrando entre los tres primeros, entrando en el podio, algo que puede volver a repetir este año, ya se puso ayer por delante del Sevilla. Y si gana el Sevilla el domingo, pues un año más, Iván Diez, estará en el podio de la Liga. Hay quien piensa que es fácil esto de quedar entre los cuatro primeros, que es sencillo, que el Atleti, pues como el Barça y el Madrid, pues que tiene esa obligación heredada de estar cada año en Champions. Y por eso he querido rescatar esas dos noticias del principio para los más jóvenes y también para los desmemoriados, que recuerden que hace 20 años, que no hace un siglo, el Atlético de Madrid estaba en segunda división, ascendía de segunda, ¿vale? Que fue un accidente, que fue algo que no ocurría desde antes de la Guerra Civil Española, pero era así. El Atleti celebraba en Neptuno un ascenso. Y hace 14 años, que eso es algo más reciente, que sí lo habrán vivido los más jóvenes, pues también se celebraba en Neptuno que el Atlético de Madrid volvía a la Champions después de estar 12 temporadas sin jugar la máxima competición continental. Así que pensando en este tipo de cosas, uno que ya peina algunas canas, pues quise recopilar los datos de cuántos equipos se habían clasificado para la Champions en la última década, desde que está el Cholo Simeone y desde que el Madrid, el Barça y el Atleti, pues copan esos tres primeros puestos. Y también quise hacer una comparativa, una tabla, en la que se viera cuántos equipos habían entrado en la Champions la década anterior, los 10 años antes de que llegara el Cholo Simeone, teniendo en cuenta que en esas 10 temporadas el Atleti solo había ido a la Champions en dos, la de 2008 que acabamos de ver con Javier Aguirre y después en 2009 también empezó Aguirre, pero terminó Abel Resino. Y este es el resultado. Desde que está el Cholo Simeone a la Champions los 10 últimos años han ido Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. El Sevilla ha ido cuatro, el Valencia tres y después un año Villarreal, Athletic y Real Sociedad. Pero es que la década anterior, antes del Cholo Simeone, el Real Madrid también fue a las 10, el Barça, ojo, fue nueve, también se ausentó una, el Valencia seis, Villarreal y Sevilla tres, el Atlético, como ya he dicho, dos junto al Deportivo de la Coruña y Málaga, Osasuna, Betis, Real Sociedad y Celta solo se clasificaron en una oportunidad. Bueno, algunos de estos últimos equipos, como fue el caso de Osasuna, ni siquiera llegaron a jugar la Champions porque se quedaron en la fase previa que por entonces jugaba el cuarto clasificado. Y como veis, desde que llegó el Cholo Simeone, pues se han tenido que pegar el resto de equipos por colarse en la cuarta plaza y solo lo han conseguido el Sevilla en cuatro ocasiones, el Valencia en tres y después en una el Villarreal, el Athletic y la Real Sociedad. Pero es que antes de que llegara el Cholo Simeone, pues en esa década ni siquiera el Valencia, un Valencia muy poderoso que había ganado la Liga en 2002 y en 2004 y que luego después, a finales de la década, pues consiguió juntar en su equipo a David Villa, a Mata, a Silva, bueno pues ese Valencia solo pudo meterse en Champions en seis de los diez años. Incluso el Barça se cayó de la Champions una de esas temporadas en la 2002-2003, no pudo entrar entre los cuatro primeros, se quedó sexto y gracias ya que Radomir Antic consiguió reflotar a ese Barcelona que había hecho una primera vuelta penosa y le terminó metiendo sexto y clasificándole para la UEFA. Y ojo a este dato que leí ayer. En estas diez últimas temporadas solo hay siete equipos en toda Europa que se hayan clasificado a las diez temporadas para la Champions. Solo siete y es un dato que me ha llamado mucho la atención porque de los siete, tres son los españoles, el Madrid, el Barça y el Atleti. Bueno pues los otros cuatro, miren al nivel que está el Atlético de Madrid, los otros cuatro son el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus de Turín y el PSG. Casi nada. Y vamos ya con ese récord que como os decía al principio, el Atlético de Madrid no solo es que lo haya batido sino que lo puede doblar. Como sabéis, nunca antes había estado diez temporadas consecutivas entre los cuatro primeros, pero es que tampoco había estado nueve consecutivas, ni ocho, ni siete. El récord del Atlético de Madrid clasificándose consecutivamente entre los cuatro primeros eran seis temporadas seguidas. Seis temporadas que lo lograron entre los años 40 y 50, o sea que ha llovido ya y muchísimo. Lo vemos aquí, el Atlético de Madrid que venía de ser campeón de liga en el año 40 y en el año 41, pero después no consiguió estar seis temporadas seguidas entre los cuatro primeros hasta el año 47, que fue tercero, tercero también en el 48, cuarto en el 49. Ganó las ligas de los años 1950 y 1951 con Elenio Herrera como entrenador y al año siguiente fue cuarto, pero en el 53 cayó hasta la octava posición. Y es que desde entonces, y han pasado 70 años, pues nunca el Atlético había conseguido superar esas seis temporadas consecutivas quedando entre los cuatro primeros. Lo más cerca que estuvo fue en los años 70 y eso que se ganaron tres ligas en esa década. La ganó en el año 70, el año anterior venía de ser sexto y después fue tercero en el 71, cuarto en el 72, campeón de nuevo en el 73, segundo en el 74, pero en el año 75 cayó a la sexta plaza, con lo cual ahí se cortó la racha de cinco temporadas, aunque después sería tercero en el 76 y de nuevo campeón en el 77, ya con Luis Aragones. Y a finales de los 80, principios de los 90, con la llegada justo de Jesús Gil a la presidencia y con Paulo Futre como máxima estrella, pues el Atleti volvió a igualar esas cinco temporadas entre los cuatro primeros, pero no pudo llegar a las seis. Lo veis aquí, tercero en la primera temporada de Jesús Gil y de Futre en la 87-88, cuarto en el 89, cuarto en el 90, segundo en el 91 detrás del Dream Team de Johan Cruyff y en el 92 fue tercero en una liga que estuvo disputando hasta las últimas jornadas de poder a poder con el Madrid y el Barça. Y después de eso, pues ha habido que esperar 20 años a la llegada del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid para conseguir superar y, como digo, casi doblar esas seis temporadas entre los cuatro primeros. Ese marcado en rojo es el año en el que llega el Cholo. Llega a mitad de temporada, el equipo por entonces estaba en mitad de tabla, muy lejos de los puestos de Champions y le termina dejando quinto a solo dos puntos del cuarto, que fue el Málaga. Y desde entonces, como veis, tercero, campeón en 2014, tercero, 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 segundo en el 2018 y en el 2019, tercero, campeón nuevamente en el año 2021 y este año que puede terminar tercero nuevamente. Así que, como veis, el récord que está cerca de doblar, pues es ese de las seis temporadas consecutivas quedando entre los cuatro primeros, yo creo que la mayoría que estéis viendo este vídeo, por no decir todos, si tuvierais que apostar, pues creo que diríais que el Atlético está en disposición de hacer esos dos años más entre los cuatro primeros o en el podio, volviendo a la Champions y doblar lo que era el récord histórico del Atlético de Madrid entre los puestos más altos de manera consecutiva. Y hasta aquí mi último vídeo, si os ha gustado, dadle al me gusta, por favor, pedíos que os suscribáis para que sigamos creciendo y, como siempre, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios, qué nota le daríais a esta temporada que ya está a punto de concluir con el Atleti nuevamente en la Champions. Viéndolo con perspectiva, valoráis más el hecho de que este Atlético de Madrid esté en Champions. Para mí, hay gente que habla de que la temporada casi ha rozado el suspenso. Un equipo que entra en Champions, viendo de lo que viene el Atlético de Madrid e históricamente también viendo lo que ha sido su trayectoria, pues nunca puede ser un suspenso. Para mí la temporada es de bien, pese a que en la Copa del Rey y en la Supercopa se ha naufragado. ¿O pensáis que como venía este Atlético de Madrid como campeón de liga y con un Barça y un Madrid que parecía que se habían debilitado, pues que debería haber hecho mucho más? Quiero saber todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Ciao!